¿Cuál es tu nombre? ¿Tú entiendes? Eso es lo que pasa ¿Con qué caso se trata? No, no me han dicho nada ni nada, yo vine a presentarme aquí ¿Ya han ido a persecución en tu casa? Ha ido, sí Me han ido buscando y yo no sé de nada ¿Tú entiendes? Entonces yo vine a la cara A ver qué es lo que está pasando Yo trabajo ¿Tú entiendes? La boca, el vehículo, así ¿Tú no sabes de qué se trata? No, no sé nada de nada Eso es Que me están confundiendo Una confusión y yo no sé de eso Yo vine aquí a presentarme Dicen que fue por un motor No, no, nada de eso, nada, nada Yo vine a presentarme a ver lo que está pasando Porque no tengo problemas con nadie En la fiscalía ni nada, gracias a Dios ¿Tú entiendes por tu vida? Claro, yo entiendo por mi vida, ¿tú entiendes? Porque me andan buscando una cosa que yo no sé Ni de qué me están acusando, ¿tú entiendes? Hoy nosotros quisimos venir a hacer la entrega de Capiro Ya que los agentes se personalizaron ayer a su casa Nosotros como dirigentes comunitarios y presidentes de la Junta de Vecinos Sabemos quién es cada quién en cada sector Y quisimos hoy venir al cuartel a presentar al joven Ya que está siendo solicitado para que los agentes investiguen y se aclare el hecho Por esa situación estamos aquí hoy ¿Ustedes se sorprendieron con esta situación? Claro Nosotros no sabemos que este joven tiene ningún tipo de problema Ni atraca, ni roba, ni nada de eso ¿Me entiendes? Hasta ahora nosotros lo que queremos es que la policía investigue Y si el joven no tiene nada que ver con el hecho Bueno, pero que se resuelva el caso ¿A qué hechos que se le está ligando? Todavía no sabemos Porque él fue a mi casa ayer y me dijo Marta, me están acusando de algo que yo no sé Yo le dije a Capiro, tú has hecho algo Y me dijo, no, no, porque es que no sabemos Nosotros en realidad no sabemos Porque lo andan buscando, no han dicho nada todavía ¿Qué es la capacidad de un buen bonus? Pero muchas veces del 20,30一次 loмотрите al menos Ya más que las 48é às 583,00 a.m. Gracias por ver el video.